En ese aspecto no sé a qué se refieren cuando dicen que están peor. En primer lugar, en cuanto al edificio actual, donde se encuentra actualmente, se han hecho dos reformas este verano. Precisamente han sido de los pocos institutos de la provincia de Jaén que han tenido dos actuaciones por parte de la Consejería de Educación y Deporte para poner dignamente lo que durante los últimos cuarenta años no ha hecho de manera digna. Eso es lo primero. En segundo lugar, ese mismo día, que fue el primero que vine a Linares, la visita a Linares se completó también con la visita al centro actual del Instituto Santa Ingracia, que, por cierto –estamos hablando– recién llegado, me lo encontré. Ya había pasado medio año de una resolución o de un acuerdo de convenio de por cuatro años sin capacidad de prórroga para el edificio de Berito. Pero es que los Linares sabéis perfectamente que Berito tiene dos edificios. O sea, son dos edificios, el A y el B. Yo ya lo he comentado alguna vez, que lo que no pude consentir como delegado es que se hiciera un traslado al edificio A, a un edificio que estaba preparado que es, si lo miramos de frente, el edificio de la izquierda. El edificio de la izquierda, que es el A, es el que había firmado el convenio, no del B. ¿Saben ustedes la diferencia entre el A y el B? Las pistas deportivas. El A no tiene pistas deportivas y el B sí tiene pistas deportivas. Es decir, el edificio que no habían cedido no tenía pistas deportivas. Como ustedes me dirán, si una de las carencias que tiene la actual edificio Santa Ingracia es que no tiene zonas de esparcimiento de los pequeños, porque tiene un patio que también es pequeño, porque es un edificio histórico, como muchos colegios, ¿eh? Muchos colegios que son antiguos, como tenemos aquí en la presentación que otros colegios de Linares o de Jaén, que son antiguos, que son edificios históricos, que están enclavados en un edificio histórico, tienen carencias de espacios, o tienen falta de zonas amplias de esparcimiento, tienen limitaciones arquitectónicas que son propias al siglo en el que fue construido. Nosotros no podíamos aceptar desde la delegación territorial que nos fuéramos un edificio a, por cuatro años, del que ya había pasado medio año, del que había que ejecutar una obra de –estimaban– de en torno a medio millón de euros, para que después que pasara, pasara el qué, no sabíamos el qué, cuando pasara los cuatro años, porque no tenía, digamos, capacidad de renovación o teníamos que esperar a estar constantemente en contacto con la universidad. ¿Saben en qué solución habían pensado? La solución que se había pensado era que cada hora que hubiera educación física los niños tenían que cruzar la calle y pasar el edificio B. ¿Saben ustedes eso lo que significa? Poner en riesgo la seguridad constantemente, acortar las clases, porque habría que recoger diez minutos antes para irnos al edificio A y la otra clase que sale de otra materia y al edificio B hacer educación física y hacer zona de esparcimiento. Eso es lo que no encontramos hecho. Eso lo pueden calificar ustedes con el nombre que ustedes quieran. ¿Que ustedes quieran? Califíquelo. Yo no iba a aceptar como delegado hacer una inversión de medio millón de euros para tres años y medio que quedaban. Cuando hubiéramos ejecutado hubieran quedado probablemente en torno a dos años y, desde luego, una situación, digamos, de inestabilidad constante a la que íbamos a abocar esa comunidad educativa. ¿Qué es lo que sí hemos hecho? Eso se habló desde primera hora, hemos hablado con el ayuntamiento. El ayuntamiento de Linares apuesta, como ciudad, por revitalizar el centro de Linares. Y, desde luego, están seguros que quieren o están en la disposición de darle uso a esos dos edificios, que son históricos en la ciudad de Linares. Por parte de la Consejería de Educación y Deportes, lo que podemos hacer es, cuando queramos hacer un edificio, pedirle al ayuntamiento un espacio. Y a mí lo que me consta es el trabajo arduo que está haciendo desde el ayuntamiento de Linares, el alcalde, de contacto directo con la universidad para hacernos la puesta a disposición del suelo, del edificio, que podemos poner un instituto en condiciones. Nosotros no podemos aceptar cualquier cosa. No podemos aceptar porque abocaríamos a esa comunidad educativa. En 2018 hubo gente que ahora se manifiesta diciendo que era una buena solución. Esas fueron las afirmaciones que era una buena solución, la solución que se había llegado. Bueno, pues si era una buena solución tener alumnos cruzando la calle cada hora… Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Nosotros, de primera hora, lo que vamos a hacer es que hemos trabajado sobre una posibilidad de que nos cedan el edificio B, el grande, tener una inversión no de medio millón de euros, sino de un millón y medio que estamos trabajando. O sea, incrementar la inversión un edificio, porque es mucho más grande, tendría capacidad de ampliación al instituto para futuros bachilleratos, ciclos formativos, etcétera. Y, además, ese proyecto lo tiene encima de la mesa esa capacidad, esa, digamos, idea de trabajo espera de que se nos pueda hacer la puesta a disposición, lo tiene encima de la mesa la dirección del centro desde hace un año. Es conocedora la dirección del centro. Lo que pasa es que las cosas buenas, las soluciones definitivas que es lo que nos hace falta en Linares, las cosas bien hechas, tardan tiempo, tardan su tiempo, porque no es fácil. Porque si tan fácil es porque no lo han hecho otros en cuarenta años. Y en eso estamos trabajando, en dar una solución definitiva a una comunidad educativa, porque no podemos permitir que constantemente estén con un convenio de cuatro años pensando en que cabe la posibilidad de que se tengan que ir. ¿Pero estamos en el kilómetro cero? No, no estamos en el kilómetro cero. No estamos en el kilómetro cero. ¿Se ha avanzado? Pues se ha avanzado, primero, en que hemos hecho una intervención en el actual edificio y, después, vamos a abocar la inversión el próximo verano para adecuar aún más y mucho más allá en el actual edificio. ¿Por qué? Porque se vayan a quedar allí. No aspiramos a que se quede allí el Instituto de Santa Ingracia, sino porque son muchas más las instituciones educativas que necesitan sedes en el futuro en Linares. Y en eso estamos trabajando para que, cuando se pueda hacer ese traslado a ese edificio definitivo, entonces, ese edificio siga siendo utilizado para instituciones educativas. Porque apostamos también no por abandonar el actual Santa Ingracia, sino trasladar el centro el día de mañana a donde se nos pueda hacer la puesta a disposición y que el actual Santa Ingracia se use para otras instalaciones educativas, que son muchas en el régimen especial. Podemos hablar de escuelas oficiales de idiomas, podemos hablar de conservatorios, ampliaciones de muchas enseñanzas que pueda hacer falta. ¿La previsión de traslado sería para qué curso? No. Nosotros estamos trabajando ahora mismo. Cuando tengamos la puesta a disposición del suelo definitivo, el lugar donde hacer el traslado, entonces, podremos hablar de fecha aproximada. Ya se han establecido contacto con la universidad, me imagino. Nosotros estamos trabajando directamente porque la Consejería de Educación y Deportes, cuando va a hacer un instituto de secundaria, lo que pide al ayuntamiento es la puesta a disposición del suelo. En este caso, si desde el ayuntamiento de Linara se apuesta por peritos, lo se hará en peritos y, si no, tendrá que ser donde tenga que ser. Pero es que nosotros no elegimos el sitio. Desde el ayuntamiento se hace la puesta a disposición del suelo. Gracias. 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 Gracias.